Música Mi nombre es Raimundo Valencia Texcucano Desde muy chico mi papá es aficionado del pueblo y siempre me inculcó esa pasión por el equipo y me llevaba al estadio desde niño desde la Franja Naranja desde que Alberto García Aspe estaba en el equipo con Mario Carrillo siempre estuve en el estadio y bueno, eso es uno de mis principios de donde nace el amor por este equipo La primera playera que obtuve fue en una semifinal del Puebla contra Santos en donde estaba Alberto García Aspe me compraron esa playera en ese entonces no había playeras originales para niños obtuve una playera con el número 8 de Alberto García Aspe y bueno, de ahí nace mi fanatismo hacia el equipo y de ahí Alberto García Aspe es uno de los para mí uno de los jugadores más representativos del Puebla Música Para mí una de las más bonitas es la del clausura 2009 cuando el Puebla llegó a aquella semifinal contra Pumas se me hacía una de las playeras más bonitas con el cuello que más me ha gustado que ha tenido los colores de la franja era un azul muy bonito y esa para mí es una de las playas más bonitas que ha sacado el equipo otra de las playeras más bonitas que puede tener el equipo es la del 1998 el tono 98 donde en la franja azul venían remarcadas la palabra Puebla Las que siento que me hacen falta son la que utilizó el equipo la franja amarilla en el torneo 2004 la franja sport roja y la franja naranja creo que son playeras raras playeras que a lo mejor en su momento no causaron un buen sentimiento a la afición pero sí son playeras que a mí me llaman la atención y que son un poco diferentes a lo que es Puebla si estás manteniendo el origen o el diseño de la playera y las playeras más difíciles de conseguir y que son las más codiciadas de la afición yo creo que es indudablemente la del campeón del 89-90 En un momento esta playera que es para mí la más valiosa que tengo por la cantidad de firmas que tiene de varios jugadores que necesitan en el equipo llegó a ofrecerme el señor López Chargoy Jesús López Chargoy y exhibirla en el museo que iban a hacer en el equipo si se hace ese sueño realidad si esa idea se concreta y en realidad hacen un museo para el equipo que está sustentable yo estaré dispuesto a prestar mis playeras para que estuvieran de exhibición y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.